El campo de fútbol de Vallecas 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 La lana juega La tiene Nueva el disparo El guardameta atrapa el balón El campo de fútbol de Vallecas El campo de fútbol de Vallecas Quince minutos de la primera mitad ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Fortillo la juega! No encuentra huecos Un robo de pelota ahí Podría ser pero que muy peligroso El campo de fútbol de Vallecas Tiene que bajar más Julio Gartista afuera El campo de fútbol de Vallecas Sale despejado ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Esta pérdida ha podido costarles muy cara! El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro La presión en la primera línea del rival puede generar ocasiones como esta ¡La centra! ¡Con la cabeza! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabetazo! Busca y voy descaradamente Había varios poderes esperando por apuntar ¡Sergio Sánchez! ¡Recibe el pase! ¡Falta intencionada! ¡Cortillo la juega! ¡Pisco! ¡Gran juego de toque! ¡Recibe al borde del área! ¡Pisco! ¡501 a Acu'de al rescate! Has interceptado. ¡A Bacho la juega! ¡Le ha derribado tiro libre! Si vas perdiendo Hay que aprovechar Prueba fuerte Y la banda ladrada Lo ha acercado con el lanzamiento Amal está en una muy buena ocasión 30 minutos de partido En la primera parte Tiene que jugar la masa hacia adelante Portillo a la puerta Tu balón cortado con facilidad En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado Pero para marcarlo en esta distancia El golpeo tiene que ser perfecto Intenta superar la defensa por abajo Será muy complicado Y considera que el impacto en esta defensa Solo 5 minutos para llegar al descanso Y ganan por un gol Busca una fisura en la línea defensiva Una nueva pérdida de pelota La jugada personal es antológica Abre espacios a una banda Despeca sin contemplaciones Centro templado No ha habido suerte La defensa ha estado bien No ha dejado sitio Y admitirle que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Un solo gol de diferencia